Román Coronado, Coqui Canano, Miguel Gantos, Renato... ¡Espérame! Para el calzado, Inaner Para la vergüencia, Ciel Miladio Mix para todo, para la vida ¡Vamos, Diego! Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a su lustra le llegó el momento ¿Para qué seguir sintiendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Perdóname, perdóname Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame, perdóname No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame Escúchame Los sueños y fantasías Los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a su lustra le llegó el momento ¿Para qué seguir sintiendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Perdóname 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 Escúchame No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname